En el capítulo anterior, mi consola Xbox Series X presentó múltiples fallos, errores de video, desincronización de controles y se apagaba sola. Por lo cual tuve que contactar a Microsoft y reclamar mi garantía. El día de hoy mi consola Xbox Series X ha llegado a casa. Si quieres saber mi experiencia de cómo fue reclamar la consola, de si llegó bien y todo ese asunto, pues quédate conmigo que enseguida comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Así que si me quieres decir algo, ya sabes en dónde. Y acabo de llegar la Series X, por lo que entiendo. Una camisa. Ya nos acabo de llegar la Xbox Series X. Pues miren, como yo les decía, no nos iban a regresar en la misma caja. Yo tanto, me costó trabajar en mi caja súper especializada. Vamos a ver cómo viene. Como vieron el clip anterior, ya llegó el de FedEx. Fue muy rápido. Cuando enviamos la consola fue el 3 de diciembre y ahorita que acaba de llegar es el 10 de diciembre. Estamos hablando de que exactamente fue una semana de la Series X. El video obviamente lo subimos como 3 días después de grabarlo. No teníamos tanto tiempo, pero pues en sí fue el 3 de diciembre en cuando nosotros enviamos la consola garantía. Pues vamos a abrirla. Como yo, como les había dicho. Y habíamos hecho la suposición de que no lo iban a enviar en la misma caja. A ver. ¿Cómo se abre esta pinche caja, güey? Ah, de aquí abajo, güey. Chéquense. Se tiene que perforar aquí. Es como la de la Series X, ¿eh? Se parecen algo a la caja. ¿Crees que te la regresen como cuando te regresaban a One? Que te incluían un gran código de Xbox Live. Ahí está. A lo mejor, ¿eh? Miren, está bien protegida y todo. Eso obviamente nosotros no lo enviamos. Vamos a bajar esto. Y así. No, no viene nada. Me quito la caja. Es como volver a unboxear la consola. Miren, están a la medida. Son para la garantía, obviamente. Porque obviamente con esto no lo envían la consola. Aquí tengo un dato curioso que después se me vino a la mente. Y es que la Xbox Series X en versión de garantía, o sea, garantía, no es venta. Viene mejor empaquetada que la PlayStation 5 de salida. O sea, de salida en la versión de venta. Es una locura. No vienen de fábrica. Aquí está. Perfecto. La vamos a guardar por si en algún momento llega a salir mal. Recuerden que tenemos un año de garantía todavía. Y las consolas todavía están en versión beta. Así que si la volvemos a mandar, pues le hacemos el parito a Microsoft de mandarlas con la misma. Y aquí está la consola. Es nueva. No creo que me hayan chameado allá. Creo que yo reconocería mi consola y no es esta. Tenemos la caja ya con el número de serie. La vamos a ir a traer para checar si es la misma consola. O nos dieron una nueva. Ya podemos confirmar aquí con la caja. Como la pueden ver aquí tenemos la caja. La consola Xbox Series X es nueva. No nos dieron una consola igualita. Nos dieron una consola nueva. Tenemos otro número de serie. Y obviamente tenemos otro año de garantía con esta consola nueva. La verdad que satisfacción. Es que se ve que es nueva. La consola, miren, les voy a ser sincero. La consola Xbox Series X es como muy sensible a las manos. Se quedan marcadas. Y por más que las limpias ya vuelva a tener polvo y polvo y polvo. Y la neta sí es un desmadre. Y esta se ve nueva la neta. Pero bueno, vamos a conectarla y vamos a calarla. Y obviamente por ser nueva va a valer perga. Y voy a tener que volver a descargar los juegos. Aunque estaría chingón que me hayan regresado el SSD, ¿no? Y ya no tener que hacer todo eso. Pero es mucho soñar. Y bueno, ya tenemos aquí conectado la Xbox Series X. Tiene los cables, el de ultra alta velocidad, el cable de alimentación y el cable de Ethernet. Vamos a ver qué pasa. Queremos ver el primer inicio. Ahí está. Vamos a encenderla. Quiero escuchar ese pinche intro. Chulísimo. Ahí está la consola. Aquí tenemos su mando. Y listo. Vamos a configurar esto. Aquí nos pide que pongamos esa clave. Ahí en la aplicación de Xbox. Así que lo voy a hacer para que de una vez me descargue mi cuenta. Y haga absolutamente todo. Sería muy engorroso después tener que poner el correo. Directamente con esto me pone todas mis configuraciones que yo ya tenía. Así que vamos a consolas. Configurar una nueva consola. Instalar una nueva consola. Y me pide aquí el código. Así que lo voy a poner. EBU. Listo. Ya lo estoy conectando a la nueva consola. Ahorita debe aparecer algo ahí en la Series X. Permitir. Claro que sí. Conectando a tu consola. Para continuar. Permite el acceso a los servicios de ubicación. Y bueno mens. En esta parte solo tocaron configuraciones adicionales. Que agregar la cuenta. Que el inicio automático. Que todo esto. Aquello y demás. Así que pues lo hice tras bambalinas. Y ya quedó totalmente configurada la consola. Y lista para ocuparse. Obviamente también descargué juegos. Y acerca del rendimiento. Por ahora no ha fallado en lo absoluto. Como muchos tendrán en cuenta. Hice un directo. Creo que antier. Jugando Cyberpunk 2077. La consola llegó hace como 3 días. Desde que están viendo este video. Y la consola ha tenido un buen rendimiento. No ha mostrado errores. Ni nada parecido. Pero la primera consola que me enviaron. Igual empezó así. Empezó. Empezó totalmente bien. Fluida y demás. Y ya después fue presentando errores. Así que tocará esperar. Y rezar. Porque no vuelva a pasar lo mismo. Si se preguntan. ¿Por qué la Xbox Series S luce así? Es porque tiene un ultra skin de grabadora. En realidad es que es un mame muy cabrón. Muchos los critican. Porque pues dicen. No. ¿Cómo dañas tu consola? Y demás. Pero las consolas estas. Cuando son nuevas y demás. La verdad es que. Es muy fácil que se ensucien. La Xbox Series S. Ya estaba totalmente puerca. Estas cosas. Estos stickers. Las protegen. Y no dejan polvo. Ni nada. No dejan residuos. Y por eso se los pongo. Más que nada. Si los quieren comprar. En la descripción. Estarán los links. Por si están interesados. Así que. Por ahí meto un poco de publicidad. Les estaré informando. Si las consolas fallan. Si tal y tal. Hay unos errores cuantos. Que han pasado. Pero sigo sintiendo. Que pues son errores de preventa. ¿No? Como que se me desvincula el control. No quiere agarrar. Se congela la pantalla. El juego sigue. Pero el control deja de reaccionar. Y me pasa en las dos consolas. En la Series X y la Series S. Tal cual. Como vinieron nuevas. Creo que es una ROV tal cual. Nuevo de Microsoft. Con una nueva actualización. No lo sé. Pero no me pasaba antes. Ahora si me está pasando. Con dos controles diferentes. Con el blanco y el negro. Pero bueno. Hasta aquí me informé Joaquín. Recuerden. Yo soy Xpector. Y que es el dios de esta basura. Suscríbete. Activa la campanita. Y comenta si quieres aparecer en el próximo video. Y recuerda. Seguirme en todas las redes sociales. Para enterarte de todo. Sin más que decir. Hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente. Parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfeme es mi existencia. Hipócrita. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron. Dejan Jesús en las hultas. Y lo llenaron de clavos.